Del 6 al 17 de diciembre, la Comisión Interamericana se reunió en sus 182 periodos de sesiones. Fue una reunión importante, porque después de dos años en pandemia, de dos años de reunirse virtualmente, la Comisión sesionó presencialmente. Un momento para confraternizar, para volver a dialogar en las distancias cortas, para respetar la sana distancia, pero al mismo tiempo para sentir la proximidad. El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, pudimos conmemorar al lado de Ginette Bedoya. Su testimonio poderoso, su testimonio luchador, nos llenó de inspiración en una sesión emotiva y corta, pero sin embargo, de siempre grata recordación. Tuvimos 16 audiencias en este periodo de sesiones. En un periodo de sesiones en el que también despedimos a la primera junta directiva, conformada 100% por mujeres. Despedimos a Flavia Piovesan y a Antonia Unrejola como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estamos listas, estamos listos en la Secretaría Ejecutiva, para darle la más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de la Comisión, con una nueva composición, una nueva directiva y para enfrentar los desafíos que hoy la región nos demanda.